Fitness Combat, disciplina que ayuda a quemar calorías y mejorar la salud física y mental. Este último fin de semana se desarrolló un evento que conglomeró a varios instructores de esta actividad física, con la finalidad de impartir la importancia y sobre todo, la búsqueda de desestrés en la población huancaina. Se trata de la simulación de un combate o las técnicas que utilizamos de combate en artes marciales, kung fu, mutagi, y todas las especialidades, lo llevamos a la aeróbica, para nosotros tener un fortalecimiento muscular y también alto cardio, sobre todo, más que nada para desestresarse, ponerle full pilas y quitar esa ira. No solo la fuerza viene de la fuerza física, viene de una fuerza interior y las mujeres somos muy muy fuertes, así que a cada una de ustedes las invito a participar de este programa, como ya lo dijo Eduardo, tiene muchas modalidades, así que anímense, nos pueden encontrar en diferentes gimnasios. Esta disciplina deportiva es una simulación de combate sin ningún tipo de contacto. El Fit Combat es una práctica que entremezcla las artes marciales y el boxeo, todo eso en una coreografía de perfecta sincronización entre sus integrantes. Cuando uno hace el fitness de combate sin querer, queriendo, aprendes a patear, aprendes a patear, aprendes a tirar un puñete, y me cuentan una chica que por ahí alguien le estaba robando y de frente, bueno, ¡pah! un golpe, ¿no? Y también aprendes. Es un buen callo, pero sí se practica, sí hay personas que les gusta este tipo de deportes. Claro, somos bastantes, mira, la sala está bien llena, el fitness de combate es full adrenalina. La actividad física en el Fit Combat logra quemar mil calorías, además aumenta la fuerza en la masa muscular, intensifica los reflejos, incrementa la agilidad y la flexibilidad, mejora el equilibrio y la coordinación, por ello los instructores invitan a la población a participar de esta disciplina, ya que está dirigida para todas las personas sin límite de edad. Sí, Fit Combat es una modalidad netamente venezolana, creada ya hace ya casi del año 2002, y está ya expandiéndose por casi toda Latinoamérica este sistema, sistema de fines de combate donde se fusionan técnicas de artes marciales y boxeo. Muy bueno, como todos los demás sistemas de acá de Perú, tienen todas muchas ventajas sobre nuestro organismo, nuestro cuerpo, es algo excelente, de verdad que sí, les encomiendo a toda la población de acá de Huancayo, de que practiquen la actividad física, muy importante para mantener nuestra salud. Puedes quemar hasta 800, hasta mil calorías en una clase. Hasta mil calorías, ¿y una clase cuánto dura, profesor? Una clase dura entre 45 y una hora, 45 minutos, una hora. Mil calorías en una hora, es recomendado. Exacto, bueno, si la persona tiene full actitud y, bueno, ganas de hacer la clase. Participen todos los gimnasios, no importa qué gimnasio seas, invitamos nosotros, todos los profesores que estamos acá, distintas disciplinas de fines de combate, estamos aquí presentes. Y toda la gente, como ven, siguen todavía, tenemos para una hora más, y un fuerte abrazo a todos chicos, los esperamos. Somos fines de combate, Huancayo. ¡Gracias!